Cónsules de diferentes países conocieron el modelo de gestión de la plataforma colaborativa Río Cauca que busca recuperar esta importante cuenca. En el tema de cooperación internacional en el marco de la COP16 se puedan vincular a traer sus empresas cooperantes y que nos permitan volver realidad, materializar todos los temas ambientales, todos los temas de economía circular y podamos concretar con ellos a través de proyectos, traer recursos del exterior para nuestra región. La Secretaría de Ambiente del Valle expuso una propuesta académica por la defensa del agua y la biodiversidad para este año en el marco de la COP16, el cual tiene como objetivo visibilizar los avances de los procesos socioculturales y multisectoriales orientados a la recuperación integral de la cuenca alta del río Cauca. Desde que iniciaron con el proyecto y con la idea de reunir tanto a los gremios comerciales, estudiantiles y diplomáticos, nos pareció una excelente idea, ya que inclusive España ya está financiando parte de la COP16. La plataforma colaborativa Río Cauca está conformada con 28 entidades del sector público, privado, academia, sociedad civil, gremios y fundaciones que la convierte en un gran modelo de gestión.